Como durante las próximas semanas vamos a asistir a los viernes solidarios, pero solidarios con Andalucía, para intentar arañar algún voto con, eso sí, el dinero de todos los españoles, que es lo que mejor se le da al gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Porque en justicia tenemos que recordar que impuestos estamos pagando, y bastantes. Métanse ustedes en libremercado.com, nuestro periódico digital, especializado en economía, en libertad digital, porque Beatriz García se encarga de recordarnos todos los impuestos que nos ha subido este gobierno, cuando no nos hemos recuperado ni de las consecuencias de la pandemia, el PIB no se ha recuperado, y cuando estamos sufriendo lo peor de la guerra de Ucrania.